Tengo mi vida a mí para poderte amar En ese corazón, en nuestra cita, olvídate de hablar No digas nada, la fila de mi amor se rompió un beso Y me acordé más con la vida a mi Y me acordé más con la vida a mi Y me acordé más con la vida a mi Y me acordé más con la vida a mi Y me acordé más con la vida a mi ¡Gracias!